Y a pesar de todo, hemos podido celebrar Ciencias Show Canarias. Eso sí, desde casa han participado 55 profesores de todas las islas en las formaciones que hemos dado Big Bang Ciencia para utilizar el monólogo científico como herramienta pedagógica dentro del aula. Y han funcionado muy bien, porque en esta edición hemos recibido nada más y nada menos que 37 monólogos científicos de alumnos y alumnas. De todos ellos, hemos elegido a los 10 finalistas que participarán en la gala de Ciencias Show Canarias. Atención, que os los vamos a presentar. Desde el IES LA LABORAL, en la laguna viene Lidia González. Pero hoy os vengo a contar una historia. Del mismo centro, Laura Díaz. Y yo os puedo asegurar que mi cara se podía comparar con el F. Homo en ese momento. Sin cambiar de centro, Alba Armas. El aleteo de una mariposa en Hong Kong puede provocar un tsunami en México. También de la laboral, Pablo Bello. Me sorprendió descubrir que ya tan en el pasado, la gente soñaba con una inteligencia superior que nos ayudara en las tareas del día a día. Y por último de este centro, Shashi Marín. Ay, mi madre, no sabía dónde se estaba metiendo. Del Instituto El Tanque de Santa Cruz de Tenerife tenemos a Samuel. ¿Pero por qué la gente lo odia tanto? Del colegio de Crowley han sido elegidos Laura Alonso. Bienvenido. Me llamo Lipatia. Y también Eduardo Amar. Buenos días. Espero que estén bien. En estos momentos difíciles hay que estar con la mejor compostura posible. Y nos vamos volando hasta Galdar porque allí en el Instituto Saulo Torón ha sido seleccionada Iraira Piat. Pues nada. Al final resulta que mi madre no tenía razón, aunque siempre la tengo. Y del Ramón Menéndez Pidal de las Palmas de Gran Canaria ha sido seleccionado Samuel Arbelo. Bueno, hemos estudiado durante muchos años en las estrellas, pero ¿qué nos han enseñado? Son fantásticos y fantásticas, ¿verdad? Pues todos ellos, los 10, participarán en la Gala de Ciencia Show Canarias que se celebrará este septiembre en directo, sí señor, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Queremos felicitarlos a todos ellos, a todas ellas por el trabajo que han hecho, a su profesorado, a todas las personas que han participado en Ciencia Show Canarias. Eso sí, todo esto ha sido posible gracias a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Gracias también a la Fundación Antama y a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, al apoyo que nos brinda Biotech y todo ello organizado, diseñado e implementado por BigPan Ciencia.